El muelle de Cozumel Regreso a Playa del Carmen Con mi bicicleta Mi mochila Después de haber venido a tocar A Cozumel Regreso a Playa del Carmen Ese es un crucero Grandísimo Ahí está llegando adelante un catamarán Y ese es el ferry en el que me voy a Playa del Carmen Gracias por ver el video Gracias por ver el video